Hola, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora vayan a ver esta clase, que tendría que ser en el horario de la clase, pero bueno, perdón que no esté con ustedes hoy en vivo, como debería ser, pero me tocó la vacunación, platiqué con Sam, Sam me hizo favor de avisarles y si todo sale bien, estaré llegando para la segunda hora, pero esta primera hora de la clase, pues va a tocar así grabada, ¿ok? Entonces, bueno, ya me conocen, ya fui su maestro el cuatrimestre pasado, esta materia es la primera parte, proceso final de la producción, y bueno, vamos a estar conjugándola un poco también con la materia de inglés 3, viendo cosas de gramática, y también hice mucho énfasis en darles alguna terminología en inglés, porque pues últimamente como es un medio, los medios audiovisuales son un negocio, digamos, que hay mucho coworking y mucha interacción con países que hablan otros idiomas, mayormente con Estados Unidos, pero también puede ser con otros países que hablan otro idioma y que el inglés es la conexión, pues sí es importante que conozcan la terminología, porque muchas veces, de hecho, en muchos libros vienen en inglés, y si ustedes no saben qué es, a lo mejor lo conocen en español y saben sobre el tema, pero como están en inglés, piensan que no saben y en realidad sí saben, entonces vamos a estar conjugando estos tres elementos, el proceso final de la producción, todas sus fases, no sé si ya llevaron alguna materia similar, sino aquí vamos a ver desde lo más básico hasta ya cosas más avanzadas, y también las cosas de inglés 3, que cuando ustedes fueron mis alumnos en inglés 2, entonces ahorita vamos a ver cosas también de inglés 3, de gramática, de vocabulario y demás, y aparte la terminología de los medios en inglés, ¿ok? También tenemos, bueno, la evaluación mensual, ya saben cómo funciona conmigo, durante este primer mes que es mayo, en junio y en julio, el examen parcial va a valer 60%, el trabajo en clase va a valer 20%, y la tarea 20%, con ustedes no tengo ningún problema, son un grupo muy chiquito y que a todos los conozco y sé que trabajan muy bien, y acuérdense que la evaluación final es distinta, es decir, el último mes, el mes de agosto, que sería el último mes de este cuatrimestre, el proyecto final vale 60%, ya les diré cuál va a ser el proyecto, pero quiero platicar con ustedes, para que me digan qué tan avanzados están, no me quise adelantar, porque no sé, por ejemplo, si ya llevaron guionismo, si saben editar video, entonces quiero platicar con ustedes, eso ya lo platicaremos en la clase en vivo, ya sea en la segunda hora o si no logro llegar esta semana, ya lo checaremos el siguiente sábado, quiero ver qué tan avanzados están en la carrera para ver qué proyecto les dejo, a mí me gustaría dejarles un producto audiovisual, obviamente no un cortometraje, porque pues ahorita no está la cosa como para estar saliendo, pero sí algún, no sé, algún mini documental o algo así, ya lo platicaremos, algún segmento a manera de programa, ya sea un noticiario o algo por el estilo, ya lo revisaremos, ok, pero ese va a ser el proyecto final, va a ser completamente audiovisual, todavía no vamos a ver qué, pero les voy adelantando, lo hice así con los chicos de locución el cuatrimestre pasado, lo que hicimos fue, ellos hicieron, tenían de opción hacer algún producto o algún proyecto donde estuvieran hablando a cuadro, algunos hicieron monólogo, la mayoría hicieron doblaje y algunos hicieron otras cosas, una radionovela, hicieron un mini podcast de ocho minutos, creo que duró, entonces lo subieron a YouTube, ellos me mandaron el link, yo lo descargué y los vimos todos en clase y los califiqué ahí enfrente de ellos, entonces así va a ser esa entrega final, obviamente hasta agosto ya estaremos viendo la fecha de la entrega final y la calificación, pero sería antes del examen final. Hablando de eso, del examen final, ya saben que conmigo ese examen final es mensual, es decir, solo los evalúo de eso último que vimos, porque para eso es del proyecto, con el proyecto les evalúo todo lo que vimos en el cuatrimestre, más que con el examen, pero ese examen vale 20%, ese último examen, y el trabajo en clase 10 y la tarea 10, saben que yo no dejo mucha tarea, entonces no tendrían por qué no cumplirla. Y ahora sí, bueno, digo, también, por favor, si tienen alguna duda, vayan anotándolas y las checamos, les digo, ya sea que me dé tiempo de llegar a la segunda hora o la siguiente semana. Es la desventaja de no estar en vivo, pero bueno, esta va a ser la única ocasión que sea así. Y empezando con la unidad 1, bueno, la unidad es proceso completo de elaboración de una producción. Les digo, no sé qué tan avanzados estén en este proceso de producción, así que vamos a ir desde lo más básico. Primero que nada, tenemos los fines de la producción o tipos de producciones, porque eso va a ser determinante en la manera en como abordemos el proyecto, desde la preproducción. Todo nace en la preproducción, desde la escritura del guión que vamos a estar tocando en esta materia. Entonces, pues vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo están. Y eso es muy importante, depende en dónde los lleguen a contratar o en qué lleguen a trabajar. Es de la manera en que van a abordar el proyecto, porque puede ser, no sé, que los lleguen a contratar en Canal 11, por ejemplo, que es un canal que es, pues, del gobierno. Obviamente sus empleados, sus colaboradores les pagan, pero no es lo mismo que trabajar en un producto en Televisa, o un proyecto en Netflix, o un proyecto para algún canal de YouTube, o que ustedes mismos se emprendan y tengan su propio canal de YouTube y decidan vivir de eso, o decidan vivir de ser streamers en Twitch. En fin, o sea, hay una infinidad de posibilidades para dedicarse en los medios audiovisuales. Van a ser locutores de radio, en fin. Pero a lo que voy es que es un producto publicitario. No es lo mismo, o sea, no pueden llevar a cabo el mismo proceso si van a hacer un comercial, un corte comercial. No es lo mismo que van a hacer eso, o si van a hacer algún producto que únicamente es para informar, que es sin fines de lucro. Ahí el objetivo no es vender, sino informar a alguien. A lo mejor no van a tener una, ya sea ustedes, o que no sea su proyecto, que ustedes han empleado de ese proyecto, pero si lo que buscan no es una ganancia económica, pues el enfoque va a ser diferente, va a ser más altruista, aunque le llegue a 10 personas, por decir un número, es decir, a pocas personas. En cambio, si están en un producto que está hecho para comercializarse de manera masiva, pues se va a abordar de diferente manera. Incluso se tiene que hacer un análisis de mercado, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También, dependiendo del fin de producción, tenemos los tipos de producciones, porque no es lo mismo tener un largometraje que quieras producir para venderlo, para comercializarlo, para venderlo en un cine o en varios cines, a hacer un cortometraje por amor al arte, que nada más lo van a pasar en algún festival y que no van a recibir ustedes ninguna ganancia. Entonces, vamos a ver estos tipos de producciones audiovisuales que tenemos. Primero que nada está el cortometraje, que es con lo que empezamos todos los que nos gusta hacer cine. Todo filme de menos de 60 minutos es un cortometraje. Todo lo que dure menos de una hora es un corto. Ya si llegan a producir algo de una hora o de un poco más, ya es un largometraje, es una película. Si se fijan, las películas incluso de Disney, por ejemplo, o las animadas, que son para un público infantil, duran entre una hora y cuarto, una hora y media. Normalmente las películas, y obviamente entre más dure, el producto, la película, pues es más cara, te cuesta más hacerla. Entonces, por eso cortometrajes es lo que hacen normalmente los estudiantes los que van empezando en este medio, porque es lo más sencillo de elaborar y lo más barato también. Porque también, al ser un cortometraje, pues ya dependerá de uno, del productor. Ahorita vamos a ver los puestos de la producción de un medio audiovisual, pero depende del productor, como se dice, se me fue la palabra, organizar y repartir el poco presupuesto con el que se cuenta, porque normalmente tenemos muy poco presupuesto. Entonces, desde la preproducción se tiene que tener en cuenta eso para escribir el guión de tal manera que sea una historia que podamos contar con nuestro limitado o nulo presupuesto, porque a veces se tiene nulo presupuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, no puedes hablar, no puedes contar, no puedes hacer una película tipo Avengers si tienes 2,000 pesos de presupuesto, ¿verdad? Entonces, hay que estar checando ese tipo de cosas. Y también, a lo mismo que iba con lo de los, no solo los recursos económicos o recursos materiales están limitados, sino también los recursos humanos. Y al ser un cortometraje, vamos a ver, necesitamos mínimo, obviamente, al director, el productor, que no les recomiendo que sea el mismo, porque el productor, ahorita vamos a ver que es una división bastante clara, el productor, al menos en cine, en tele es diferente, en tele ahorita no nos vamos a meter, pero al menos en cine, el productor es más como la parte corporativa, mientras que el director ya es la parte más artística, pero también se va a llevar una friega en la parte de organización, en la parte de organizar las fechas de rodaje, las hojas de llamada, todo esto. Entonces, normalmente el productor es el que se encarga de conseguir las cosas en este tipo de proyectos. Que necesitamos tal locación, ah, pues el productor lo hace. Lo de la comida, porque hay que alimentar a los actores y al staff, lo hace el productor. Entonces, necesitan director, productor, director de cámara, que puede ser el mismo operador de la cámara, el director, en un cortometraje, normalmente eso termina pasando porque somos pocas personas. Un claquetero, que también es el script, que también es muy importante. Ahorita vamos a ver qué hace el script o el claquetero, que pueden ser diferentes personas, pero normalmente se usa la misma persona, porque aparte se tiene un orden mejor si es una sola persona. Y el encargado del audio. O sea, mínimo, 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 cinco personas. Pero lo ideal es que cada, por lo menos el director, el productor, y el director de foto tengan un asistente. Que, ojo, no es un secretario, no es traeme un café, sino alguien que le está ayudando. El asistente de foto sería, si van a trabajar con más de una cámara, el asistente le va a estar ayudando con esa cámara extra. Porque no puede ser, no puede ser todo. Un solo operador de una cámara. Si son tres cámaras, una tarde o temprano, una de las tres va a fallar. Entonces, que tenga el director de foto, un asistente mínimo, si se puede más, más. Pero si no, mínimo uno. El director también definitivamente necesita un asistente. Que, en caso de que se tengan que dividir en dos unidades, el asistente se encargará de dirigir esa otra unidad. No sé, mientras el director está grabando la línea principal con los actores, a lo mejor el asistente de director se va con uno de los de foto, a lo mejor con el asistente de foto, a grabar tomas de paisajes, no sé. Están grabando en Chapultepec, se pueden hacer tomas del bosque. Si tienen un dron, tomas con dron. Tomas de la ciudad. Y eso ahorra tiempo, ¿ok? Entonces, el director también, porque aparte el asistente de director va a ser el que va a hacer las hojas de llamado, el shooting schedule, o sea, ¿cómo se llama? La agenda, por así decirlo, la cadenarización, que ahorita vamos a ver qué es eso. En fin, muchas cosas. El director definitivamente necesita un asistente y el productor también. De hecho, el productor, algo que a mí me ha tocado es que es muy conveniente que uno de los productores sea como el que se encargue de conseguir a las personas, digamos, el que tenga los contactos, pero normalmente este tipo, no siempre, pero normalmente este tipo de personas que tienen muchos contactos de utilidad no son tan organizadas porque sus habilidades son otras, sus habilidades son más sociables. Por ende, normalmente, no siempre, pero normalmente estas personas con estas agendas muy buenas, con muchos contactos, no son tan organizados. Entonces, lo que yo les recomiendo es que tengan una persona que tenga muchos contactos, que conozca a muchas personas de utilidad para el cortometraje y aparte otra persona que a lo mejor no sea tan sociable, que no tenga tantos contactos, pero que es muy organizada y juntos esta pareja trabaja muy bien. Esta yo creo que es la mejor como combinación que pueden hacer en cuanto al productor y su asistente. Volviendo a lo de los cortometrajes, encontramos historias contadas con enorme éxito en muy poco tiempo. Los cortometrajes animados hay unos que duran hasta cinco minutos o incluso pueden durar menos. Entonces, uno del live action, por así decirlo, con actores vivos de carne y hueso no es tan común que dure tan poquito. Normalmente dura entre cinco y diez minutos, pero hay cortos pues ya de 30 a 40 minutos. Los animados, porque la animación es más cara, si alguno de ustedes sabe animar o quiere trabajar en animación, que aquí en México pues el mercado está prácticamente naciendo, apenas va surgiendo desde unos años para acá, pues es más caro y es más difícil. O sea, animar cinco minutos te toma a veces dos meses, uno o dos meses, dependiendo de cuánta gente esté trabajando. Entonces, normalmente los cortos animados son mucho más cortos. Dentro de este formato se pueden emplear los diversos géneros cinematográficos que ahorita los vamos a ver para que no haya confusiones, porque muchas veces uno nada más distingue acción, aventura y romance. Y hay muchos más géneros y cada uno tiene sus distintas pros y contras. Y ahorita vamos a ver que el género no se elige como todo en cine, no se elige nada más porque ahí se ve bonito o porque quiero, sino porque ayuda a la historia. Los géneros, vamos a ver que el género es como una fórmula que te puede ayudar a contar una historia de mejor manera. Vamos a ver que no conviene hacer ciertas mezclas, vamos a ver que hay unas que son muy compatibles, hay otros géneros que no son compatibles y si no tenemos mucha experiencia a lo mejor terminamos arruinando el proyecto, en fin. Ahorita vamos a ver los géneros. Algunos ejemplos que vale la pena que vean para que comprendan cómo es un cortometraje, si es que no han hecho alguno todavía en la carrera. Tienen el perro andaluz que es el más famoso que es muy, tiene a este cuate a Salvador Dalí y a, ay, ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre. ¿Es Borges? No me acuerdo si es Borges. Déjenme checar eso porque no me acuerdo, no puedo creerlo. Se me olvidó el nombre. Uno sé que es Salvador Dalí, según yo es Borges. El perro, es que tiene años que vi el perro andaluz. Ah, Luis Buñuel, sí, es Luis Buñuel. Luis Buñuel y Salvador Dalí, o sea, dos grandes genios del arte, son los que están involucrados en este corto. Si no lo han visto, véanlo, es de la rama o de la vertiente del surrealismo. Es muy raro, lo van a tener que ver más de una vez. Incluso tienen escena un poco que si tienen estómago sensible, a lo mejor les causa cierta extrañeza, algo que tiene que ver con un ojo, pero véanla, vean ese cortometraje, es buenísimo y está, bueno, por ejemplo, Black Mirror, que bueno, es vendido como una serie, pero en realidad es una serie de cortometrajes más bien, porque son capítulos unitarios, no me acuerdo cuánto duran los capítulos de Black Mirror, pero pues se puede contar como cortometrajes, ¿no? Entonces, Black Mirror también puede ser cada capítulo tomado como un cortometraje, una serie que es muy similar, pero animada y con otra temática, es Love Dead and Robots, que esa es animada, también son capítulos de entre 20 y 40 minutos, hay algunos más largos que otros, con temas que de crítica de la sociedad, muy similar a Black Mirror, pero como es animación, se pueden lograr cosas muy interesantes, las dos están en Netflix, si no las han visto, véanlas, porque les van a ayudar mucho a enriquecer su narrativa literaria, digamos, el guión, la parte del guión, y aparte, también les va a ayudar mucho en la narrativa audiovisual, porque en realidad son obras maestras las dos, tanto Black Mirror como Love Dead and Robots, a mí en la persona me gusta más Love Dead and Robots, pero las dos son muy buenas y no se las pueden perder porque son obras contemporáneas de mucho valor, sobre todo Black Mirror, Black Mirror es la referencia por excelencia de una buena serie de los últimos cinco años y Love Dead and Robots justo acaba de estrenar su segunda temporada la semana pasada, entonces neta, véanla chavuz, y tenemos The Big Shape de Scorsese y bueno, hay muchísimos cortometrajes de cineastas famosos antes de que se hicieran famosos y también muchos cortometrajes de entre comillas desconocidos para las audiencias, ¿cómo se les dicen? Las audiencias masivas, pero se tiene una palabra, mainstream, a lo mejor hay una persona que nada más va a ver películas del conjuro y películas así pues no las conocen pero dentro del medio ya tienen cierto reconocimiento aunque no han trabajado en Hollywood o no han hecho un largometraje pues y más importante, ¿no? entonces también tenemos el largometraje que es es aquella producción que dura más de 60 minutos o sea, todo lo que dure más de 60 minutos ya es un largo y es una película lo que se conoce como película porque finalmente un cortometraje también es una película es conocido popularmente como película lo que les digo para clasificar un largometraje podemos utilizar diferentes aspectos como el estilo el tipo la audiencia o el formato utilizado ¿qué es el estilo? puede ser el estilo narrativo es decir, si está contado hay tres maneras de contarlo la manera lineal que es principio, medio, fin o principio, desenlace, final está el inmediarres que son historias que empiezan en medio se van para atrás y luego concluye por ejemplo Amores perros es una inmediarres y el otro la otra manera de contar o el otro estilo narrativo es este no recuerdo cómo se llama pero es la que se empieza a contar al revés que empiezas desde el final y te vas regresas hasta el inicio como Pulp Fiction por ejemplo esos son estilos narrativos están los estilos visuales o bueno audiovisuales que tienen que ver con la fotografía si va a ser en blanco y negro en fin ese tipo de cosas esos son los estilos cine negro esos son los estilos el tipo de audiencia también eso tiene que ver mucho y se tiene que elegir desde la preproducción y es lo que les decía hace rato que dependiendo cuál sea el fin del proyecto es o es el proceso que se va a tomar a cabo porque aunque es el mismo proceso digamos se lleva a cabo de manera diferente no es lo mismo les digo hacer un cortometraje para un festival en el que no van a pagar entrada los asistentes por el que no va a haber ninguna ganancia realmente de ese corto o si digo eso ya está un poco un poco este un poco mediocre pero que lo van a hacer solo para la escuela para pasar la materia pues eso también finalmente tiene un fin o sea lo que quieren es ya terminar la materia a lo mejor bueno a mí me pasaba no en comunicación a lo mejor a quien no le interesa el cine a lo mejor él se quiere dedicar a publicidad o a radio pero pues tiene que pasar la materia de cine para tener el título entonces pues también se vale también se vale y ahí a lo mejor el fin es poner todo lo que pidió el maestro no comentar los errores que vimos en la teoría y además pues no gastar mucho dinero finalmente porque a lo mejor si te gusta el cine y si vas a hacer el cortometraje y además de la materia lo quieres llevar a algún festival pues si vale la pena meterle dinero para los actores para el catering que ahí sí es un un gasto que no se pueden brincar o sea a lo mejor se consiguen actores que no les cobren eso sí se puede hacer es un poco complicado pero si le buscan si consiguen actores que trabajen entre comillas de a gratis que finalmente para ellos también son normalmente son actores estudiantes que ellos finalmente es currículum y lo pueden usar para su reel que le llaman ellos que es su pues como una mezcla de sus escenas de los trabajos en los que han trabajado es como su currículum audiovisual de los actores lo que sí es que hay que darles de comer eso sí de eso sí no se van a poder salvar van a tener que darles de comer a los actores y obviamente ustedes y el equipo entonces mínimo mínimo en eso tienen que gastar y en el transporte también les digo eso por un lado pues finalmente tiene un fin ahora que si van si ya están trabajando en una producción de Netflix o no sé de Televisa o cualquier cosa que ya sea comercial o en una película que se vaya a proyectar en un cine ya sea nacional o internacional pues obviamente la mayoría de esas películas son con fines comerciales es lo que predomina en el mercado no tenemos películas o bueno sí obviamente están estas películas de arte que a mí se me hace tonto decir películas de arte porque finalmente todas las películas son arte hasta las chafas pero bueno el punto es que no es lo mismo hacer no sé qué película está así como artística que puedan más o menos reubicar estoy pensando en una por ejemplo Beautiful la de Beautiful era este con fines más artísticos ¿no? digo que ganara Oscar y si haya recaudado millones es otra cosa pero no todas corren con esa suerte entonces a lo mejor es con fines artísticos y el objetivo el objetivo principal no es recaudar dinero pero en cambio una película como Avengers como Godzilla vs. Kong como El Conjuro lo que buscan es ganar dinero no les importa ganar Oscars ni tener los mejores efectos no lo que quieren es ganar dinero entonces depende también el fin para qué lo van a hacer y normalmente en los largometrajes se tiene más presupuesto entonces hay menos limitaciones ah bueno justo ya les dije en este formato es mucho más difícil de diferenciar un producto artístico hecho por amor al arte que uno puramente comercial aquí es mucho más sencillo en los cortometrajes la mayoría de cortometrajes no tienen fines comerciales son más bien artísticos por eso es muy difícil encontrarte con un corto mal hecho un corto que ya estuvo en algún festival o sea si alguno llega a ver algún corto de algún estudiante que nada más lo hizo para la materia pues sí obviamente habrá algunos bastante que dejen cosas que desear pero normalmente ya en un ámbito más profesional es difícil encontrarse un corto ya sea animado o live action de mala calidad porque pues son la mayoría con fines artísticos fines altruistas lo hacen por amor al arte los que lo hacen no por comercializarlo económicamente y los largometrajes pues si vayan al cine y cualquier película se van al Cinemex a Cinépolis el normal no al cine de arte de Cinemex al cine normal y tampoco a la sección de arte francés de Cinépolis al cine normalito al de 2.22 por ejemplo que ahí no hay de esas proyecciones todas las películas mexicanas la gran mayoría son chafonas ahorita hay una de de unas empleadas domésticas los trapos socios se lavan en casa que hasta el póster se ve chafísima o sea se ve que es una pantalla verde chafísima 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 porque tiene este fines comerciales o sea no les importa ganar un Oscar a las actrices de ahí no les importa al director ni nada de eso ellos quieren vender boletos y ya y sacar un poco adelante el cine mexicano que bueno deja bastante que desear y es nuestra chamba pues mejorarlo un poco a los que les interese hacer cine en este país y es interesante eso vean eso sí es algo muy interesante y muy importante chavos los que se quieran dedicar a esto ya sea a la tele que bueno todos aquí la mayoría se supone que deberían ser tele pero hay unos que tienen algunas otras aficiones pero ya no consuman como audiencia consuman como creadores ya sea cine radio tele internet lo que sea ya no lo vean como un espectador más no digan nada más ay sí estuvo bien bonito y ya no analicen todo lo que vemos en clase y en sus otras materias analicen mientras están viendo una película analicen el guión los efectos especiales la música el sonido que es muy raro encontrarte una película con mal sonido pero si las llega a ver que otra cosa analizan la fotografía todo eso analicenlo de una sola vez o sea no vean la película tres veces para analizarla en la primera tiene que quedar ese análisis lo más completo posible y también analicen por ejemplo ahorita que tenemos este feedback muy a la mano esta conexión entre creador y audiencia que bueno en algunas cosas sí es muy natural pero en otras es muy artificial y hablando de esta película que está ahí en el cine ahorita de los trapos sucios me metí me apareció el trailer en facebook como publicidad y me metí a los comentarios y había muchos normalmente gente joven que se está burlando de lo chafa que se ve la película pero hay mucha gente de cierto estrato social de cierto cierto mercado que sí les interesa ver la película y que hay comentarios que dicen o sea que la vieron le están diciendo que la vieron en pirata porque apenas se va a estrenar apenas se estrenó creo que ayer o hoy y la semana pasada ya había comentarios de ya la vi y está muy chistosa o sea son chistes de la familia peluche chistes de de pastelazo mexicano ni siquiera con doble sentido ni siquiera ingenioso son chistes baratos y aún así muchas personas estaban poniendo está muy buena está muy divertida no sé qué o unos que estaban preguntando cuándo se estrena dónde la veo alguien incluso preguntaba si estaba en netflix o sea ya desde el momento en que estás viendo que dices solo en cines y preguntas oye va a estar en netflix ya desde ahí ves a qué tipo de mercado está dirigido este tipo de películas entonces yo creo que no hay buen cine ni mal cine en el sentido comercial sino que todas tienen una audiencia hay quien le gustan cierto tipo de películas que son supuestamente artísticas pero que son aburridísimas hay unas películas que son muy buenas fílmicamente hablando pero que aparte son entretenidas por ejemplo El Padrino es buenísima y aparte no te aburres Ciudadano Kane es buenísima y no te aburres en fin y hay cine completamente comercial y hay unos que logran un balance muy padre entre arte y entre éxito comercial entonces hay que saber a qué audiencia estamos dirigidos para realizar y tener el éxito ya sea comercial o de cualquier otro tipo en un producto audiovisual al igual que en los cortos se puede emplear cualquier género que ahorita los vamos a ver siempre y cuando este aporte algo a la narrativa que es lo que les digo no escojan un género nada más porque ahí está padre y ya no también lo que tienen que tener en cuenta es primero que nada que le ayuda a la trama obviamente no pueden contar no sé una historia de violación o una historia de un drama con un género o con un estilo o un formato de sitcom no perdón no es sitcom de comedia romántica obviamente no se puede y tampoco aunque ustedes se quieran ver así súper súper si no quiero usar la palabra porque a lo mejor no es grosería pero a lo mejor youtube lo toma como grosería se quieren ver muy mamadores y dicen vamos a hacer un filme de cine negro súper oscuro en blanco y negro pero están contando una historia que se podría contar con una comedia entonces también muchas veces hay películas que dicen esto es absurdo esto es ridículo porque no le dieron al clavo con el género y el género pues finalmente es lo más importante en un corto o en un largometraje entonces tengan cuidado con eso siempre lo más importante para elegir un género de una película es que le aporte algo a la trama que pueda contar la trama por sí mismo el género y también otro elemento a tomar en cuenta para estas cosas es que sea algo que ustedes puedan producir ¿no? si cuentan con una pantalla verde de calidad y tienen a alguien que sabe editar bien a lo mejor podrían contar una historia en el espacio digo algo sencillo dependiendo del presupuesto tampoco van a hacer una escena de Infinity War pero a lo mejor pueden hacer algo refrescante y nuevo si tienen un muy buen uso de la pantalla verde y también por ejemplo si por alguna razón no sé se me acaba de ocurrir están en un pueblito de estos en Sonora en el norte que son desérticos podrían así en unos cuantos días a lo mejor una par de semanas y van a estar de vacaciones con algún familiar o algo así reunir un crew unos actores y grabar un western en uno de estos lugares depende mucho por ejemplo aquí en la Ciudad de México estamos limitados para cierto tipo de proyectos yo quiero quiero grabar un proyecto un cortometraje que se desarrolla en un orfanato de los años 50 en una zona rural medio boscosa tipo la de bueno es que la de la no es la de la Espenazo del Diablo es como en el desierto algo así pero como en un tipo bosque como en la zona de Guadalajara de pero la zona rural vaya no sé cómo se llama o estas zonas ya como más al norte algo así y aquí en México en el DF no se puede hacer eso al menos no en la zona donde yo vivo que yo vivo por la universidad entonces no no está muy muy ad hoc no estamos un poco limitados pero aquí por ejemplo tenemos perfecto tenemos todo para grabar una comedia romántica para grabar una comedia incluso para grabar algún drama tenemos no sé nos vamos a alguna a una colonia medio medio este ¿cómo se dice? amarginada y podemos grabar en las vías del tren que están por aquí en Santa María de Rivera puedes grabar muy buenas escenas o sea es aprovechar lo que tienes a la mano ¿no? y si tienen amigos actores ya le hicieron si ustedes son directores ya le hicieron si tienen amigos que saben de fotografía profesionalmente no el típico amigo que ay sí yo tomo fotos y en realidad no eso no alguien que sepa profesionalmente este tipo de cosas ¿no? entonces pues sí esos son los largometrajes y vamos a ver ahorita entonces los géneros cinematográficos vamos a repasarlos tantito perdón perdón me equivoqué de botón espérenme 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 ok perdón perdón es que pensé que tenía que me estaban llamando pero todo bien entonces vamos a ver los géneros cinematográficos vamos a ver unos que ustedes ya conocen y otros que a lo mejor no ubican y lo vamos a ver un poco más a fondo y me gustaría ya estando en vivo digamos en la clase dejarles tareas que les deje ver cierto cierta película o algún documental o alguna serie o sea no la serie completa pero un capítulo y que lo platiquemos aquí para hacer análisis de esto obviamente que ahorita en este mismo momento pues no se puede ¿no? pero bueno primero que nada el primer género acción este género de acción obviamente el problema mayor es el que es caro es bastante caro hacer una película de acción que sea creíble que quede bien en México bueno en el DF me refiero nosotros en nuestro contexto actual de estudiantes ustedes y yo pues alguien que no es un cineasta conocido es un poco complicado no es imposible por ejemplo alguna escena de algún tiroteo o algo así se puede grabar no sé en el desierto de los leones en los dínamos que hay como algunas estructuras abandonadas tipo como ruinas algo así se puede grabar no sé un tiroteo pero por ejemplo una persecución en coches o una explosión muy grande eso ya es mucho más complicado entonces sí se puede pero hay que ingeniárselas muy bien y lo que les recomiendo y lo que recomiendan muchos es a los que están empezando a hacer cine es que no no tomen como referencia películas grandes y películas de renombre porque muchas veces son difíciles de hacer sino que más bien ustedes vean como inspiración cortometrajes de estudiantes o cortometrajes de bajo presupuesto y ahí pueden resolver muchas cosas muchas muchas cosas ahorita estaba viendo antes de grabar esta clase yo la estoy grabando un día antes de la clase el jueves perdón el viernes estaba viendo no sé si alguno ha leído H.P. Lovecraft es un autor de hace 100 años que escribía entre 1920 y 1937 que falleció y él escribía historias que se conoce el género como terror cósmico que son los villanos por así decirlo los monstruos son alienígenas pero no son los hombrecitos verdes que llegan y empiezan a disparar o sea no es alien sino que son más bien son dioses que vienen de otros espacios y es un género que a mucha gente nos gusta en la literatura pero que es muy 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 difícil pasarlo a cine porque es un terror como tipo psicológico por así decirlo o sea no es como una película tipo Godzilla o sea es diferente entonces hay muy pocas películas hechas así y lo difícil de hacer esas películas es el presupuesto porque tarde o temprano tiene que salir esta criatura este dios extraterrestre y como lo creas no sé si son seres de cientos o miles de metros de alto y estaba viendo una película que se hizo en 2009 o en 2005 no me acuerdo el año y para esconder como las flaquezas que pudieran tener en cuanto a la calidad de la imagen de la cámara de los efectos especiales hicieron la película en blanco y negro pero no solo en blanco y negro sino como si fuera película de los años 30 estas películas de las primeras de Universal como Freaks y este tipo de cosas le dieron ese toque y si parece una película vieja o sea si parece una película de 1930 1940 y tantos una para hacer el homenaje al autor que es la época en la que escribe y en la que sus historias se desarrollan es en esta época y dos para esconder esas flaquezas que pudieran tener técnicas entonces de que se puede se puede pero hay que saber como se dice ingeniarnosla para que salga bien y para que no se vea ridículo o sea para poder transmitir el mensaje con la película lo mejor posible ¿no? el género de acción tiene altas dosis de adrenalina y energía con muchas acrobacias físicas y persecuciones las acrobacias físicas y las pueden lograr entre comillas fácilmente si consiguen algún gimnasta o algo por el estilo o alguien que practique parkour las persecuciones a lo mejor una persecución a pie la pueden grabar en mismo reforma nada más tengan cuidado con los policías consigan un permiso eso se consigue en la delegación es algo que vamos a ver más adelante en conseguir los permisos hay permisos que se consiguen que son fáciles porque son gratis entre comillas pero que son difíciles porque es difícil que te lo den que te den permiso de grabar en reforma es un poco difícil lo que yo haría sería si es una toma sencilla de que están grabando en una banca o en esas bancas de piedra que hay en reforma o en el ángel o cosas así pues por abajo del agua escondidas y poniendo así personas o sea de tus amigos mismos miembros del crew a echar aguas a echar aguas de que ahí viene la patrulla y esconden la cámara digo no está bien pero también bueno finalmente es que es una muchas veces son tomas cortísimas y aún así los policías o te quieren sacar mordida o te quieren hasta quitar la cámara entonces si es algo sencillo así pues sí a lo mejor se puede uno brincar un poquito el permiso ya si por ejemplo van a grabar a lo mejor una persecución dentro de no sé de 222 o en reforma en una zona donde haya más personas y yo no sé a lo mejor si tienen como props alguna pistola una navaja o algo así obviamente la gente va a llamar la atención y los policías se pueden un policía abusivo se puede hacer presente y o les quiere sacar la mordida o les puede hasta querer quitar la cámara lo cual no pueden hacer por ley pero muchas veces uno por el miedo termina accediendo hay unos permisos así hay permisos más sencillos para grabar en la calle se supone que hay permisos que se tienen que sacar permisos la verdad yo cuando he grabado en la calle lo que hacemos es ponemos a alguien en una esquina ponemos a otro y si viene la patrulla digo lo hacemos o sea cuando lo he llegado a hacer ese tipo de cosas o en la casa de alguno de nosotros y nos salimos a la calle dentro de la casa no hay problema obviamente pero en la calle ahí sí tienen en la banqueta como ya es propiedad pública incluso aunque estén afuerita de su casa ya es propiedad pública entonces ahí sí puede haber problemas se supone que necesitan permiso entonces lo que hace lo que llegamos a hacer nosotros en varias ocasiones era que en casa de alguno de nosotros o de algún amigo ahí metíamos todo dentro de la casa las cámaras y demás salíamos afuerita a hacer la toma y poníamos a uno en la esquina y otro en otra a echar aguas y si venía alguna patrulla recogíamos la cámara las luces y nos metíamos rápido a la casa ya pasaba la patrulla y volvíamos a grabar porque son o sea no vale la pena pagar los dos mil pesos o lo que te vayan a sacar de los policías por una toma de que va a estar menos de un minuto en pantalla o sea no vale la pena entonces hay cositas así ya si es algo más complicado si vale la pena el permiso sobre todo si son producciones grandes que es imposible hacer eso ¿no? y por ejemplo también hay otros lugares en los que son permisos entre comillas justamente hablando de los Dinamos una vez grabamos en los Dinamos nos vio el cuidador porque ni siquiera son vigilantes son cuidadores y nos sacó la mordida le dijo ay sí vengan el permiso cuesta 500 pesos fue el que era el productor con él a su oficina dijo dame 500 pesos y el permiso literalmente el güey arrancó una perdón por la palabra arrancó un pedazo de papel y puso tienen permiso de grabar a pluma con su letra en un papel roto ese era el permiso o sea fue una mordida pero tengan cuidado en donde se va a hacer ¿no? tengan cuidado con esos permisos sobre todo si van a hacer algo de acción digamos independiente porque si están grabando con Televisa o algo así no hay rollo a mí me ha tocado ver secuencias de acción de tiroteos que me tocó ver una novela de Televisa aquí en la Ciudad de México no hay problema obviamente en ese tipo de situaciones ya tienen los permisos pero si van a hacer algo independiente algo por su cuenta algo underground si tengan cuidado en qué momento lo van a hacer y si requieren un permiso o no usualmente hablando ya de la narrativa esto fue en cuestión técnica en cuestión visual hablando de narrativa usualmente cuenta con un personaje bueno definido que es el héroe o heroína de la película luchando contra los chicos malos en las películas de acción como normalmente van dirigidos a una audiencia menos exigente por así decirlo es blanco y negro el bueno es muy bueno y el malo es muy malo las películas de Rápido y Furioso todavía esto es un cuate bueno con la excepción de la primera película que es un delincuente finalmente pero es el bueno ahí claramente ves quién es el bueno y quién es el mal ya en las que salieron después de Rápido y Furioso ya tienes 100% al bueno que es Toretto y sus amigos y el malo que es 100% malo las películas de Schwarzenegger o de Stallone es lo mismo esas son las a grosso modo las características de película de acción y hay muchas muy recomendables Terminator las primeras dos son buenísimas y son de acción acción ciencia ficción y ahorita vamos a ver eso de la mezcla de géneros ahí James Cameron mezcló la de acción con ciencia ficción que van muy bien de la mano igual acción y fantasía normalmente van bien acción y aventura que no son lo mismo normalmente suelen ir juntas pero por ejemplo tienen que ser muy buenos para hacer por ejemplo western y ciencia ficción no cualquier cineasta puede hacer eso y eso depende más del guionista también por ejemplo tienen un western de ciencia ficción que es la de Vaqueros contra Aliens que tiene un gran casting tiene a Harrison Ford y tiene muchos actores grandes y aún así fue un fracaso tanto en taquilla como en crítica y por otro lado tienen un western ciencia ficción como en Mandaloriano en Disney Plus y es un éxito sacó a Disney de la crisis financiera que tenían con Star Wars por el fraude el fiasco perdón no era un fraude el fiasco de las películas el Mandaloriano es un western ciencia ficción y lo sacó adelante o sea de que se puede se puede pero si no tienen experiencia no recomendaría que lo hicieran ok entonces traten de no mezclar si se pueden mezclar ciertos géneros ahorita vamos a ver cuáles pero no todos tengan cuidado con eso y acción lo puedes mezclar con casi todo incluso hay comedias de acción o sea acción es uno de los géneros más nobles también más sencillos de cierta forma de hacer la complicación de acción de las películas de acción no es la narrativa sino las cosas técnicas de efectos especiales esa es la complicación de la acción tenemos aventura que suelen ser historias interesantes con nuevas experiencias o lugares exóticos a menudo es conjugado con las películas de acción que es lo que les digo normalmente si se meten a Netflix o en el cine dice en género acción aventura no es lo mismo son diferentes pero normalmente las películas de aventura tienen acción ahorita estoy tratando de pensar en alguna película de aventura que no tenga acción pero no me viene una a la mente las películas de Indiana Jones son de aventura porque vemos a Indiana Jones en Sudamérica en Alemania en Medio Oriente buscando que el Santo Grial que el Arca Perdida perdón el Arca de la Alianza estas cosas pero tienen acción finalmente también vemos Indiana Jones no es un viejito que nada más está ahí buscando cosas está peleando a golpes a balazos hay persecuciones hay comedia en fin normalmente estos van siempre de la mano acción y aventura es muy raro que haya una película de aventura sin acción ahorita no me viene ni siquiera una a la mente de aventura que no tenga acción pueden incluir espectáculos históricos que es similar al género de la película épica las películas épicas son estas de como los diez mandamientos como se llama la otra de Benjur esas son las películas épicas esas son las películas épicas las que narran epopeyas también podría ser la de esas películas griegas bueno de mitología griega ahora ya son de los argonautas ¿cómo se llama esta? furia de titanes tanto la versión nueva como la versión vieja esas son películas épicas pero también puede estar en un contexto histórico que no sea épico porque si es una película en la segunda guerra mundial de aventura eso no es épico porque ya no entra dentro de la epopeya ya es algo moderno pero finalmente es histórico porque es de la segunda guerra mundial o si es en los años 70 o en fin hay una pequeña diferenciación el punto es que lo pueden situar en algún periodo histórico relevante que ya no sea el nuestro están búsquedas o expediciones de continentes perdidos por ejemplo Atlantis la de Disney es una película de aventura pero tiene acción finalmente toda la secuencia final es una secuencia de acción la del planeta del tesoro que está basada en la novela de la isla del tesoro en fin acción en la selva que se usa mucho o en el desierto las epopeyas cacerías de tesoro etcétera etcétera les digo aventura casi siempre si no es que siempre tiene secuencias de acción y se puede jugar un poco más con la fantasía normalmente en las películas de acción hay unas que es acción realista entre comillas policías violencia entre policías el típico papá que está buscando al hijo secuestrado que se ha hecho mil veces con diferentes actores en fin pero la aventura normalmente si tiene toques un poco más fantásticos un poco más fantasiosos están las películas de catástrofe que tienen como tema principal una catástrofe en curso o inminente para la raza humana puede ser grandes incendios como la película de volcán terremotos como la de la falla de San Andreas naufragios como la de Poseidón creo que se llama que hay versión nueva y versión vieja asteroides o cosas del espacio como la de Armagedón en fin se puede tener muchas catástrofes incluso catástrofes un poco más sencillas no necesariamente de talla global hay una que se llama Sunlight no me acuerdo en español cómo se llama en inglés se llama Sunlight con Sylvester Stallone es una película de catástrofe en la que no me acuerdo qué pasa en un puente creo que explota una pipa de gas y el puente se derrumba y se tienen que meter como a las tuberías el Stallone que es el protagonista que es como un policía y varios otros personajes y la misión es por las tuberías salir del túnel y salir a la a la ciudad otra vez el problema es que el túnel se está derrumbando y aparte va a haber ratas va a haber incendios va a haber varias cosas que obviamente son las pruebas que tienen que pasar los protagonistas que hacen interesantes a este a una a la película vaya o sea que que flojera una película ay se derrumbó explotó el este puente vamos a meternos a las tuberías y salimos y en 10 minutos estamos fuera pues qué flojera de película obviamente se tienen que encontrar cosas adentro por lo general traen consigo un amplio reparto de actores y múltiples líneas argumentales y se centra en los intentos de los personajes de evitar escapar o resistir las consecuencias de la catástrofe esto es muy importante si van a escribir o a realizar una película de de desastre es normalmente se tiene se tienen los ya no ya no serían arquetipos en este caso ya serían estereotipos tienen al líder por ejemplo The Walking Dead The Walking Dead es la mezcla de los géneros de catástrofe con terror terror porque son zombies pero catástrofe porque finalmente fue no un meteorito ni un volcán ni cosas así las que destruyeron la tierra sino una plaga zombie tienen al grupo por lo menos en la primera temporada es muy claro el grupo si han visto The Walking Dead si no lo han visto vean los tres primeros capítulos de la primera temporada de este Netflix tienen muy claro el grupo definido y normalmente si ven cualquier película si ven The Walking Dead si ven 2012 si ven El Día Después de Mañana La 1 La 2 no la vean El Día Después de Mañana solo es una pero también El Día de la Independencia La 1 todas son películas de catástrofes diferentes Plaga Zombie Fin del Mundo por cosas naturales por desastres naturales alienígenas en el caso de El Día de la Independencia El Día Después de Mañana también es natural todas son catástrofes pero todas tienen un grupo de supervivientes y todos tienen una personalidad tienen al líder el líder normalmente es un policía casi siempre es papá es un hombre no viejo pero no es un chavito de 20 años y tiene que ser experto en algo de supervivencia normalmente son policías como en The Walking Dead o militares o exmilitares retirados ¿no? dependiendo pero normalmente el líder siempre tiene ese papel tienen al personaje odioso que normalmente es una puede ser o un señor o una señora normalmente son señores de edad señores viejitos que son odiosos y son los que terminan muriéndose tienen normalmente la persona odiosa que es este o que es prepotente o que es grosero que tiene dinero y trata mal a los demás también normalmente se muere tienen siempre tienen alguien joven ya sea un niño o un adolescente ya sabes que tienen que proteger más y es como pues sí como la la parte frágil la parte débil del equipo tienen al tipo agresivo que también normalmente ponen peligro a los demás e incluso a veces pierde la cabeza y quiere matar a los demás para él sobrevivir ¿no? una película también que lo lo tiene muy así muy claro es una que se llama ahí se me fue el nombre La niebla que está basada en una novela de Stephen King tiene también de hecho tiene muchos del reparto de The Walking Dead y son lo mismo son el líder que obviamente es el protagonista que normalmente es papá el odioso incluso a veces está el religioso si hay alguna crítica de la religión está el religioso que pone en peligro a la gente en fin esta es la de catástrofe y normalmente el género de catástrofe se mezcla también muy bien con la acción no tanto con la aventura aventura es acuérdense es alguna historia en la que vayan a algún otro continente o algún otro país a alguna otra ciudad a buscar algo o encontrar algo esa es la aventura la catástrofe es tienen que sobrevivir no es lo mismo ¿ok? y la catástrofe también va muy de la mano con la acción más que nada tiene la ciencia ficción que usa representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres planetas alienígenas y viajes en el tiempo a menudo junto con elementos tecnológicos como naves espaciales perdón futuristas robots y otras tecnologías el cine de ciencia el cine perdón de ciencia ficción se ha utilizado en ocasiones para hacer comentarios críticos de aspecto político o social y la exploración de cuestiones filosóficas como la definición del ser humano aquí la verdad es mi género favorito y aquí se han hecho obras de arte como pueden ser Star Wars o sea que son analizadas bueno en el caso de Star Wars no solo como arte sino también como un fenómeno sociológico lo mismo puede pasar con las películas de Marvel que son ciencia ficción a fin de cuentas son ciencia ficción ojo no es lo mismo ciencia ficción que fantasía Harry Potter es fantasía Narnia es fantasía Game of Thrones es fantasía o fantasía realista por así decirlo que cada vez hay más de ese género que es muy bueno si está bien hecho pero ciencia ficción tiene que ver a fuerza como dice aquí extraterrestres viajes en el tiempo o sea cosas que sí tienen que ver con ciencia pero que no están demostrados los viajes en el tiempo pues se dice que sí se puede hacer pero no está comprobado muchos científicos dicen que sí se puede viajar en el tiempo pero no está comprobado entonces es ficción pero tiene que ver con ciencia todas las películas de viajes en el tiempo tienen que explicártelo o la mayoría de cierta manera con algo de ciencia volver al futuro te usa una explicación científica Avengers Endgame usa una explicación científica casi todas las películas de viajes en el tiempo tienen que ver con ciencia y ciencia ficción lo mismo los extraterrestres dicen que existen los extraterrestres que hay pruebas no sé qué y pues como un poco por lógica tendría que existir pero no está comprobado entonces es ficción pero tiene que ver con el espacio con el origen de la vida es decir biológicamente es ciencia eso es ciencia entonces es ciencia ficción no es lo mismo no lo vayan a confundir y lo que dice aquí se usa mucho para criticar a la sociedad porque pues no es tan fácil hacer una película criticando a un político porque ese político dependiendo en alguna época que hubiera habido más represalias más represión de las masas se podía poner pesado hacia la gente hacia el cineasta y al equipo podía censurar la película o incluso podía mandar matar al director o al equipo ahorita ya no hay tanto pero sí se puede sentir como un ataque un ataque directo si se usa no sé un género de acción un género más realista en cambio en ciencia ficción puedes hacer una crítica a López Obrador bueno en su momento a Donald Trump o a cualquier situación que estemos viviendo en el mundo pero lo pones en el espacio con alienígenas y ya es como pues tú te quedó el saco pues póntelo si quieres pero yo no estaba hablando de ti mi historia se desarrolla en otro planeta ¿no? en otro lado o sea no existe si tú te ves identificada y te ofendes es tu problema por eso es el género que más se usa por lo menos las que valen la pena para este ¿cómo se llama? para criticar a la sociedad y a otros a la política por ejemplo cosas este de problemas existenciales ese tipo de cosas ¿no? Star Wars es una un poco una crítica digo un poco fuera de su tiempo porque ya había pasado 30 años pero es un poco una crítica al nazismo el imperio finalmente son los nazis entonces pero también puede ser visto como una crítica hacia la oscuridad y hacia la la negatividad iba a decir negativismo pero no existe la negatividad de que se vivía en los Estados Unidos en los años 70 por haber perdido la guerra de Vietnam si se fijan todas las películas de los años 70 son se tratan temas oscuros siempre los protagonistas son los malos son delincuentes no hay finales felices el padrino yo creo que es de las últimas de este de este género y Star Wars y Rocky pero bueno Rocky es otro a esa parte Star Wars llega a cambiar esto Star Wars vuelve a traer de vuelta a los buenos buenos y enfrentar a los malos malos en el padrino los buenos son los malos son criminales son delincuentes en cambio en Star Wars los buenos son buenos y los malos son malos entonces es una crítica a esa oscuridad que estaba viviendo Estados Unidos en ese entonces se puede criticar muchas cosas con este género tenemos la comedia la comedia son películas alegres y deliberadamente diseñadas para divertir y provocar la risa con una línea sus líneas de diálogo y bromas aquí no sé por qué escribí dos veces eso exagerando la situación el lenguaje la acción las relaciones y los personajes su finalidad básica es entretener y causar risa entre los espectadores comedia es un género complicado de hacer porque uno no todos somos graciosos aunque así lo creemos y también es complicado porque es el género más o mejor aceptado el más noble el más noble de todos porque a casi todos les gusta la comida y también por eso las que son tachadas de las peores películas y a los peores actores como Adam Sandler son entran en este género porque hay comedia muy tonta pero hay comedia muy buena como las películas de ¿Qué pasó ayer? que son de Todd Phillips que es el director del Joker 10 años antes o sea un tipo que ganó el Oscar por una de las mejores películas mejor hechas que es el Joker que yo creo que es la versión de The Dark Knight que tenemos ahora que es una mezcla muy buena entre cine comercial y cine de arte hizo primero ¿Qué pasó ayer? y ¿Qué pasó ayer? es una una comedia inteligente no solo porque los chistes no son los mismos de siempre sino porque es comedia transgresora si las han visto recordarán la escena del en el en el table dance de ¿en dónde están? en la segunda película en Bangkok si ya vieron la película y se acuerdan la escena del table dance en Bangkok es una comedia transgresora que a lo mejor se habrán ofendido a algunos miembros de la comunidad LGBT con esa escena no sé ¿no? pero esto es hace 10 años la segunda película entonces es muy transgresora y aparte está muy bien escrita o sea ¿Qué pasó ayer? es un género muy poco probable es un género de detectives ahorita creo que no puse el género de detectives pero las películas de detectives o las historias de detectives es resolver un misterio las películas de Harry Potter tanto los libros como las películas son historias de detectives tengo muchas dificultades por decir esa palabra son historias detectivescas Harry Potter en todas las películas y en todos los libros tiene que resolver un misterio ¿Quién es el que está detrás de la de la piedra filosofal? ¿Quién abrió la cámara de los secretos? ¿Quién es el prisionero de Azkaban? ¿Qué le pasó a mis papás quien nos mató? ¿Qué le pasó a Peter Pettigrew? ¿Quién está a quién me metió al torneo de los tres magos? O sea entonces tiene que resolver un misterio y es una mezcla de fantasía con detectives ¿Qué pasó ayer? Es una mezcla de detectives con comedia lo cual yo creo que muchas veces no funcionaría pero aquí funciona muy bien y de verdad la audiencia no tiene idea que están buscando por lo menos las dos primeras películas la tercera ya no pero la primera y la segunda película son de detectives en la primera tienen que buscar al amigo ¿Dónde se quedó? ¿Quién sabe? y toda la película pasan dos días buscándolo y terminó estando en la azotea del hotel la segunda es igual están buscando al cuñado no lo encuentran van a Bangkok piensan que hasta le disparan a uno de ellos piensan que se murió el cuñado y dónde estaba estaba en la hielera no es cierto estaba en el elevador o sea estuvieron ahí horas y no se dieron cuenta que estaban en el mismo hotel entonces son películas muy buenas así como hay comedias muy buenas y muy inteligentes en el género de streaming por ejemplo está BoJack Horseman es una comedia inteligentísima y profunda a mí por ejemplo Ricky Morty no me gusta porque dicen que es profunda a mí no se me hace profunda se me hace muy absurdo y muy para niños para niños que están haciéndose adolescentes como tipo BBC Vodka a mí así se me hace Ricky Morty no se me hace como resaltable pero en cambio BoJack Horseman a veces te puedes reír a veces te puedes deprimir o sea decir oye yo estoy viviendo eso qué gacho ¿no? BoJack Horseman es una muy buena comedia y está por ejemplo otra comedia muy buena que para mí es la mejor que se ha hecho en la tele South Park o sea South Park no les importa nada aquí no ofenden los han amenazado de muerte se han metido en problemas legales pero siguen haciendo South Park que se critica y se burla de absolutamente todo y todos y por su formato hay un documental ese sí se los voy a dejar de tarea búsquenlo en YouTube se llama South Park les mando el link en Classroom pero es un documental entre comillas porque es un capítulo que sacaron en un programa de Comedy Central que es el canal que transmite South Park y es un video como de 20 minutos y les muestran cómo se hace un capítulo de South Park y ellos dicen mientras que un capítulo de los Simpsons tarda en hacerse 3 meses South Park los capítulos los hacen en una semana entonces de hecho en 5 días los hacen en 5 días en 5 días escriben el capítulo lo dibujan lo animan y lo llevan a la transmisora de Comedy Central para que lo pasen eso sí está en inglés espero que lo entiendan no tiene subtítulos porque es un programa gringo no sé si tenga la opción de subtítulos de YouTube que no siempre son buenos pero esa va a ser su tarea lo pueden entender nada más viéndolo es un proceso bien bien padre y por eso South Park puede hablar de temas muy muy actuales o sea cuando fue lo del COVID a la semana ellos ya habían sacado su burla del COVID de los que no hacen caso de los COVIDiotas y también se estaban burlando los que se tomaban todo muy muy en serio y se estaban burlando de eso hicieron el especial de pandemia hicieron el especial de vacunación cuando salían a Estados Unidos a la semana porque el formato se los permite entonces hay que saber diferenciar y no menospreciar el género de comedia porque también comedia es de lo que mejor puede transgredir y criticar a la política a la sociedad lo que sea entonces la comedia también se puede hacer y es la más sencilla de hacer en cuestión técnica se pueden grabar una comedia sin problemas con poco presupuesto el problema es saber escribirla yo por ejemplo no sé escribir comedia yo me considero chistosito en mi día a día un humor un poquito grosero obviamente fuera de la escuela pero no no sé he intentado escribir comedia y yo a mí no me gusta tienes que conseguir un guionista y un director que entienda la comedia que sepa de timing cómico que no cualquiera sabe ok entonces esa es la comedia ya se nos va a acabar la primera clase la primera hora chavos la segunda la vamos a dedicar a inglés entonces déjenme cerrar esto nos vamos a quedar aquí con los géneros televisivos su tarea es ver ese documental que está en youtube entonces como no sé si voy a llegar para la segunda hora de o sea de la vacunación porque se supone que me toca a las 10 pero en el transcurso de mi casa donde me toca vacunarme y eso no sé si vaya a llegar para la hora de la clase entonces esta sería la primera hora hablando de diseño de producción la segunda hora sería inglés entonces voy a cortar este video y empezaría el de inglés inmediatamente para ustedes ¡Gracias!